Hoy estamos acá en la Barber 420, perro, con el martingualam. Estamos acá en la barbería, hermano. Hoy va a ser haciendo un corte con el jizu. Como es algo que literalmente es parte de mi vida, yo dije, no puede ser que nunca lo haya mostrado en algún video o haya hecho algo referido a esto, sabiendo que es algo que es importante en mi vida, es parte de mi vida. Es como que era raro, no sé, no iba por ahí. No sé si pude llegar al objetivo que en realidad yo andaba buscando, que en mi cabeza se veía muchísimo mejor, capaz, a lo que quedó ahora en video. Pero bueno, ustedes cuenten la intención, hermano, acá. También para publicitar que dentro de nada, dentro de nada, pa, dentro de nada, se viene nueva era. Volviendo al FLA, lo que les digo es que van a estar haciendo un corte junto a mí, así que espero que les guste esta modalidad de video. No es algo tan referido a lo musical y a lo artístico, pero es algo que me acompañó toda la vida. Y haría que ustedes sean parte de esto y puedan ver cómo es hacer un corte con el Jesus Christ, amigos. De Frente Mar, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios, hasta le reglaja así. Mirá cómo tengo una máquina que cubra. Está en las últimas la piba. Hoy lo vamos a hacer, no sé qué voy a ver, sabían lo burro. ¿En qué estás lo burra amado? No, analizó otra vez, sabía algo. ¿No era en producción? Sí. en la mano de oro estoy tan cebolla ahí está acá va como un gimnasio sabe que esta dos meses en pedo? que hermoso me voy a pesca todo el día a mi que me voy a trapejar si se paso, fui bueno ya tu mi chasen esta vez se sabe lo que es tengo que ir bol hay que ir a hacer un videovito o no, videovito para descarlo sale, si me sigo bolche por ahí a vivir a piolos tu el de esta mas de aca en el lado bueno, siempre lo mas viene bolu si esto lo merece si, lo he dicho sabe lo que sabe no no osea bueno en brava osea 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 las caras me recubre y bueno, pero como diga y la moto y la moto me vendi el culo si, me va a dar y ese que pegaso no se y no se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.